Hoy me vengo a despedir y a decirte adiós María Hoy me vengo a despedir y a decirte adiós María Llevo en mi pecho un dolor, sé que por ley no eres mía Hoy sufro contra el destino, tendré que olvidarte un día Voy sufriendo por tu amor, de tu belleza agua al aire Lamentaré con frecuencia, haberte encontrado tarde Me alejo por mis razones, no pienses que soy cobarde Y puro baile y cariños por losinos, sigue, sigue el encuentro mi primo DJ Flowers Voy sufriendo por tu amor, de tu belleza agua al aire Lamentaré con frecuencia, haberte encontrado tarde Me alejo por mis razones, no pienses que soy cobarde Con tristeza va mi amor, hasta nunca Dios María Fui muy feliz con tu amor, cuando en tus brazos dormía Quererte fue mi castigo, fue hermoso tu amor María Lamentaré con frecuencia, haberte encontrado tarde Lamento회�ierra con frecuencia, haberte encontrado tarde